¿Te gustaría trabajar con el negro González, señor Ritu? Bueno, es que el negro González, señor Ritu... ¿Le entiendes lo que hace, lo que ha hecho? Me gusta, lo siento, me gusta, pero... Pero, pues... Mira, ahí yo... Es que no puedo... Lo que... Los directores que antes te dirigían, que me hablas de gente... Normal. Tantosa, brillante, normales. Pero aparte normal, ¿no? Normales. Sí. Este güey... Yo nada más una cosa que a mí yo sí le admiro mucho al negro, que él nunca estudió cine. Ah, no, es un genio. Todo es una sensibilidad de lo que es un güey que... Pero un genio no debe de tratar mal a la gente, fíjate. Más, si eres un genio y eres tan inteligente, y yo no he trabajado, que no estoy hablando de mí, pero no debe de tratar mal a la gente, de hacer un infierno de todo lo que firma. Eso no lo digo yo, lo dicen los que firma. No, no, porque aparte, exactamente, porque contaminas el set. ¿Te acuerdas que tuve una bronca en la de Reverend Ant, con el actor este que se... No, que ya lo quería matar de cápita. Y se separó. Sí. Y tuvieron que luego lo convencieron para hacer el final. ¿Y qué no te han contado de Bardo? ¿De Bardo, con Jiménez Cacho? Bueno, no, Jiménez Cacho ya sí estaba... No, que salió con él. Sí, eso sí, pero este, no. ¿Cómo trató a toda la gente? Oye, mira los extras, que tú los conoces, que nunca dan la lata. Los padres tienen 400 horas en el sol, y son heroicos, ¿no? ¿A poco no? Los extras, por salir ahí en la pantallita, quién sabe por qué. Los extras le metieron una demanda, que dejara de tratarlos mal, y le chiflaron un día que él habló, y que agradeció a todos. Los extras, caray. Es lo que pasa es que yo... Me duele mucho de negro, porque yo era un gran amigo mío, trabajábamos juntos en WFM, era un personaje único, loco, irreverente, con una pinche imaginación. Un genio, gran. Y fue hasta fotógrafo. Un sentido de la música, ¿no? O sea, de música. De música de todo. Para mí es un chingo de negro, pero hay algo que se le fue. Porque cuando yo le hablé que estaba haciendo la película de Revenant en Canadá, a ver, María, yo pasaba por él con sus pinches jeans y sus converse, cabrón, que vivían las águilas, no tenía ni coche, yo pasaba por él. Yo le presté, en los Grammys yo le presté un saco de cuadros para que entrara, porque no tenía ni para sacos, cabrón. Qué barro. Y lo digo, y se lo iba a él. Y le hablo un día, yo tengo tres hijas, una de 12, una de 9 y una de 3. Y acababa de nacer, creo que la segunda, la de 9 ahorita, y estaba haciendo de Revenant allá en Canadá con un frío de la chingada y me contesta el teléfono, ¿qué onda, pinche burro? Hace mucho que no hablaba con él. ¿Cómo se llama? Oye, negro, güey, tengo un potro, déjame entrevistarte, la chingada. ¿Y sabes lo que me contestó? Ahí se me vino, es como cuando un niño conoce a Mickey Mouse y el pinche Mickey Mouse se metía y le eructa en la cara. O lo asusta atrás de bambalinas. El niño se le cayó el dios que veía. ¿Verdad? Y le digo, negro, venga a entrevistarte. ¿Sabes lo que me dijo? Pero es un niño que decía, burro, ¿qué te voy a decir yo a ti? Puta, yo no sabía que, puta, estaban hablando con Dios, cabrón, por teléfono. Sí. ¿Y no tienen la responsabilidad alguien de tan inteligente de tratar bien? Él me pidió ayuda cuando hizo Amores Perros. Yo era director de una sesión de radio y lo entrevisté porque me la pidió él. Sí. Y la apoyé. Ah, ya ves, entonces tengo razón en decirte. Entonces, no se vale, cabrón. ¿Cómo era Jorgito Fos? Nomás. ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, cabrón? ¿Qué pasó, viejito? Sí. No, mira, le va a decir a Pancho López. Tiene la película más premiada del cine mexicano. ¿Cuál? Que es El Callejón de los Milagros. Divina película que es una adaptación quisoleñero del Mafuz, el premio Nobel de la India. ¿Y tú qué opinas, María, de las películas, por ejemplo, más taquilleras? Una es la de Derbez, la número uno, creo. La de... No se acepta... No, ¿cómo se llama la Derbez? No se acepta las revoluciones. Luego, ¿nosotros los nobles? Pues, tan divertidas, pero así es que sea lo mejor de México. Hay una de Gustavo López en tercer lugar. ¿Cuál? La de... ¿Qué culpa tiene el niño con Carla Sosa? Ah, sí, sí, es cierto. Él trabajó mucho con Carla Sosa, ¿no? Y así lo que pasa. Y luego, pinche desmadre, le metieron y más bien le inventaron a mí. Sí, la verdad que sí. Señor director, que yo adoro. Ay, sí. ¿Cómo ves el cine hoy en día? ¿Está en una decadencia cine mexicano? No, fíjate que las mujeres han hecho una entrada. No, 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 no. Ahora nada menos estaba leyendo ayer que dos jovencitas mexicanas, sobre todo las mujeres, han tenido una entrada muy importante en el cine. Se sacaron un premio muy importante, un reconocimiento, pero no sé si fuera el oso de Berlín o algo así muy importante. Nada más que, bueno, ya son otra generación. Yo no las conozco mucho, pero Ángeles Cruz, que es actriz, directora, productora, maravillosa y que tiene una presencia tan mexicana. Me parece que está muy bien. Al contrario, me parece que la entrada de las mujeres en el cine es lo que más se puede ahorita sacar adelante. Se murieron los mejores directores de cine. Bueno, por supuesto que era Ripstein y todos los nuevos estos, el que hizo Güero. Todas las películas. ¿Ripstein? ¿Ripstein? ¿En cuál es el trabajo? ¿Qué hiciste con él? Yo hice con él en entradita al cine muy, muy, muy jovencita, Los Cachorros y El Castillo de la Pureza. Pedacitos así que me dio, pero luego ya me hice la actriz de los otros. Eres un genio, María. ¿Has hecho comedia tú? Sí. Ay, mira. ¿Es difícil la comedia? Muy difícil. Los admiro tanto. Mira, trabajé con Alejandro Suárez en Madrid, México. Sí se necesita ser muy especial, tener una inteligencia especial para la comedia, para poder sacar el time, sobre todo el time, el tiempo de dónde entra el chiste. Yo lo admiré mucho porque además estuve cinco años, no todos con él. Era primero en Clan, que también lo admiro mucho. Porque tú también trabajaste, ¿hice películas de esa época de las ficheras? No, para nada. ¿Nunca hiciste? No, no. Entré ahí con... Con Inclán, Montenegro. No, 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 ni una. ¿Ahí nunca hiciste nada? No, no, no. Pero bueno, pero tengo que... ¿Qué te gusta más? ¿Qué disfrutas más? ¿La comedia, el drama, el melodrama? La comedia me gusta, pero no me llaman mucho. Pero las cositas que he hecho de comedia sí me han gustado mucho. Bueno, de comedia, el infierno, ¿no? La Doña Mari. Ah, Doña Mari, sí. Sí, sin más comedia que eso, ¿no? Que hago todas las primeras damas en una. Y un... A ver, una de... Un dramón o no, que hayas dicho, guau, qué delicia. Bueno, hice una película que está prohibida por la UDG, que es este... ¿La UDG de Guadalajara? La UDG de Guadalajara, pero la última de Hermosillo, antes de que muriera Hermosillo. Bueno, la última que hizo con capital y con dinero. Después hice un cine así, muy underground, y este... Y ese cine no se ha pasado, ¿no? Pero sí hay como 16 películas todavía de Jaime. Y dije, esa última película que hice con Industria, que íbamos a estrenar, la produjo la UDG, concretamente señor Padilla, y luego, cuando íbamos a estrenar el festival de cine de Guadalajara, que tú sabes, es de los más importantes del mundo. ¿Más que Morelia? ¿Más que? Perdón mi ignorancia, ¿más que Morelia? Ah, por supuesto. No, mi amor, no sé, perdón. No, no, no. Morelia, pues, es de los productores estos que hicieron los cines y que todo. Por cierto, a mí no me invitan porque yo los fregué mucho en la ley. Yo cuando digo, nunca me van a invitar al festival de Morelia, pero es el único que me invita. Para lo demás, he ido hasta Rusia, ¿no? Pero entonces, ¿qué estás diciendo? ¿qué estás diciendo? Ahora tú, ¿qué sabes? ¿Qué estaba diciendo? No, ahí te la voy a cambiar por esta. Y te la voy a cambiar con todo el respeto del mundo porque es una dama. ¿Has hecho algún desnudo, tú? Pues la tarea. Ah, la tarea, pendejo, claro. Por eso no la has visto, porque no te ha de ver de trabajar. No, no, no la he visto, pero sí oí, claro. ¿Qué siente una actriz cuando hace un desnudo? Pues mira, cuando estaba ensayando me sentía padre, hasta inventaba todo. Cuando me dijeron quita la ropa ya me estaba llorando con Pepe Alonso. ¿Por qué? Y a Alicia está tan... ¿Te daba pena? No, pues me daba preocupación un pueblo tan hipócrita, ¿no? ¿Un qué? Un país tan hipócrita de que, ay, los desnudos como que no. Y se asustan, ¿no? Sí. Y vas a una oficina de dentistas y son drogadictos y te tiran el pedo. para lo último que hice para... Bueno, para lo último que hice de la delegación Coyoacán, me mandaron una carta, pero tú ni te voy a decir quién, que cómo después de haber hecho la tarea quería yo ser delegada de Coyoacán. ¿Qué tal? Le dije, ¿Quién? No, no, pañado. Pero luego, espérate. ¿Quién? Y la otra era el apando que era de José Revueltas, el... Pero estás hablando de directores de primer nivel que no digan pendejadas. ¿Quién te dijo esa estupidez? ¿Qué malo al aire, güey? No. María. No, 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 no. Ya se subió el vino. ¿De qué es mal? No, no, no. No, no, no. A ver, María, dime una cosa, vayamos a este... Pongámonos serios. ¿Qué pasó con... con...